hola 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 mi hermosa hola mi hermoso como estas? yo soy wendy 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 y el dia de hoy tengo un video nuevo para ti para ayudarte a dormir 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 bueno antes que nada disculpame por desaparecerme asi pero pues tengo varias cositas que hacer y pues casi no me da tiempo de grabar pero pues prometo ser mas constante la vida de adulto no es facil amigos nada facil pero bueno este antes de empezar con el video te quiero recomendar que te vayas a suscribir al canal de mi amiga de mi amiga marica te lo voy a dejar abajito en los comentarios me encantan sus videos y ella ha sido de mis amigas de la ASMR que siempre esta ahi te amo un chingo mucho 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 marica y pues nada tambien les queria comentar que me cerraron mi instagram entonces abri uno nuevo y tambien te lo dejo abajito en los comentarios fijados mi instagram y mi olifans 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 voy a hacer un video comiendo chicharrones la verdad pues si me he estado cuidando por lo de mi operacion pero no tanto asi que hoy pues voy a comer un poquito de chicharrones vale hacen un sonido bien rico y te con frutitas me compre estos audifonos para poder escuchar yo tambien los sonidos tucu 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 tuc a mi hermosa y hermoso, pues voy a servir los chicharrones, son de los que venden en el mercadito, pero también ricos, deliciosos más bien, voy a servir un poquito, nada más, porque pues me tengo que cuidar, pues si se me complica, mira, son así, son bolitas, así y son con chilito, todas están muy de lisa. Y obviamente, no puede faltar la valentina en los chicharrones, amigos, la valentina es una salsita muy rica aquí de México, y nomás te cuesta 13 pesitos, 13 pesitos. Le voy a llevar un chingo, porque pues la salsa es vida, bueno, tampoco tanta vida, porque también te hace un chingo de daño la bestia, y limón, vamos a usar este, y aquí tengo limones, pero esta vez fueron pequeñitos, mira, te voy a enseñar mi plato, así para que veas como es, así, y le voy a echar limón, ya con eso, porque pues me va a dar gastritis, de esas de las que duran nueve meses, ah, no se crean, no amigos, tengo un chingo de miedo, porque, pues me da culo quedar embarazada. Bueno, es mi mayor miedo, y también mi mayor anhelo, porque, pues sí me encantaría tener un bebecito, pero, pues no sé. Estoy pensando en hacer videos, como mostrándoles lo que coma, todo ese pedo, como para variar el canal, de recetas, por decir. El domingo, tengo una fiesta, y yo y mi novio vamos a hacer el chilito para las chamoyadas. Entonces, lo voy a grabar y todo ese pedo. Y yo, chico, 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 chico. Creo que ya les había comentado Yo cuando Como Valentina Se me ponen los labios blancos Ellas se me están poniendo blancos No se me ponen los labios 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 También buenos Espero que este video te haya gustado Mi hermosa y hermosa Voy a estar subiendo videos Más constante Te lo prometo No olvides suscribirte a mi OnlyFans Al canal Y ir también al canal de mi amiga Marica Y a mi nuevo Instagram Ese es el único Instagram Que voy a tener Por el resto de mi vida Si es que no me lo vuelven a cerrar Te quiero mucho Y nos vemos en el próximo video Bye Bye